¿Qué pasó con la deuda? Pero en el año 2010, exactamente en junio del 2010, el gobierno venezolano pagó 23 millones de dólares de esa deuda, lo que significa que quedó debiendo 100 millones de dólares. ¿Qué no pagó? ¿Qué no pagó? 100 millones de dólares del año 2010, pues van siendo por estas épocas del 2022, habrá que traerlo a valor presente, pero pueden ser cualquier 200 millones de dólares de hoy. ¿Se habrá duplicado el valor del dólar en estos 12 años? Puede ser, puede ser. En todo caso, nos están recetando qué enormes reservas de gas que tenemos ya comprobadas y listas. Ahí en el Caribe está el gas. No hay que hacer otra cosa sino ir por él, con capitales muy grandes, con un capital tecnológico muy importante. Eso no es cosa de coser y planchar, pero ahí está el gas. Colombia no tiene problemas de gas. ¿Por qué se los vamos a comprar a Venezuela para tener una dependencia como la que tiene hoy Europa de Rusia en materia de gas? ¿Por qué en Europa oyeron a personas tan insensatas como el señor Benedetti aquí en Colombia lo es? ¿Cómo le parece? Todo por el embeleco seguramente de revivir un proyecto que fue del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el año 2007, cuando se inauguró el gaseoducto Antonio Ricaurte, por los presidentes, por Álvaro Uribe y por Hugo Chávez. En su momento, una estructura de 225 kilómetros entre Punta Ballenas en La Guajira y la costa oriental del lago de Maracaibo. Tuvo de 64 centímetros 25 pulgadas en todo su recorrido, 88.5 kilómetros 39,44% en Colombia para un montaje que costó, doctor Hernando, 335 millones de dólares. En ese momento, el país, Colombia, le exportó a Venezuela entre el 2008 y el 2015 entre 0,5 y 0,7 trillones de terapias cúbicos de combustible a Venezuela. Muy bien. De manera pues que ya lo saben, Venezuela nos está debiendo 100 millones de dólares del año 2010. Ah, que le tengo el dato, dólar en el año 2010 para la época estaba en 2044. La mitad. Entonces, nos está debiendo mal contados 200 millones de dólares de hoy por concepto de un gas que le vendimos, que le entregamos y que no nos ha pagado. Pero no hay para qué insistir en que hay que comprarle gas a Venezuela y en que tenemos que ponernos a depender de otros países y especialmente de un país nada confiable desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de su manejo político en la actualidad, como es Venezuela. En fin. Gracias. 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 Gracias.